Estamos llegando al lugar donde vamos a desayunar, la quinta se llama Ana Gabriela y nos va a atender el chef, aquí pueden ver y apreciar, restauran Las Veladas ¿Dónde estamos? Bueno, ahorita estamos aquí en el restaurante Las Veladas, en Mucuchie, sector La Toma, Misazote a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a irnos ahorita hacia Mucubají, vamos a ir hacia La Cascada, Parque Nacional Sierra Nevada 3.450 de altura, 5 o 6 grados de frío y un estupendo día Le presento al mejor guía turístico de Mucuchie ¿Su nombre? Amable Isabel Amable Es muy amable ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Cómo durmieron? No, pino Mucho calor Mucho calor Con un calor impresionante No, 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 no Cuénteme, ¿cómo durmieron? Excelente Zenny, aquí te mando un video de tu familia Que los estamos cuidando y tratando Bueno, de hecho Van a dejar de trabajar contigo O sea, van a venir a trabajar conmigo Verás Ven y va Cuénteme ¿Cómo amanecieron? Señor ¿Cómo le fue? ¿Cómo durmieron? Excelente Vengo de los valles del sol Pero de los valles del frío ¿Cómo está, Henry? Muy bien Rocío ¿Cómo durmieron? Bien Muy lindo este lugar Donde digamos hoy Ajá ¿Está bello? A la hora no lo hemos comido Pero de verdad Está coqueto Está coqueto ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Hola, buenos días ¿Cómo lo trata? Muy bien Aquí sabrosito Tratando de agarrar un poquito de calor Tenemos un quesito ahumado Que ese, bueno Lo utilizamos acá para las pizcas andinas Y las arepitas de trigo Este es un quesito auténtico acá de la zona Bueno, tiene su historia Hace Aquí en los fogones de cada hogar Hacían un ¿Cómo se llama? Un sobrado Y ahí Ahí llegaban La mañana se ordeñaban Y en la tarde Se colocaba el queso Arriba de ahí del fogón Y ahí se iba ahumando Ahí se dejaba hasta 8 días Y después se saca esta belleza de queso Ahumadito Así El olor es Impresionante Así que bueno Aquí estamos a la hora Con el quesito ahumado Yo voy a usarlo para pizcas Estamos en las cocinas de las veladas Con el señor Alirio Y la señora Zully Estamos en Mucuchía Sector Mizzazote Sector Latoma también Y A 3.250 metros Sobre el nivel del mar Alirio Este Que nos está atendiendo Hoy en la mañana Para el desayuno Antes de irnos a la laguna de Mucubahí Que vamos a pasear A yegua Perdón A caballo La yegua la montamos anoche Entonces Cuéntanos Que ahí tenemos un desayuno Alirio Tenemos una pizquita andina Arepitas de trigo Se están lanzando Se me está quemando Una pocera Y esas arepitas son No Esas son Aquí recién hechecitas Aquí Las veladas Las veladas Las veladas ¿Saben por qué lo llaman las veladas? Porque aquí todos velan Le velan la comida de alirio Estamos aquí Huevos Frescos Huevos criollos ¿Tu nombre? Joseli ¿Cómo? Joseli Joseli La música La virgen Aquí están con los cafés Preparándonos Y aquí tenemos Al grunches Vamos a comer Por allá tenemos Quesito ahumado Huevos criollos Tremenda cocina Por allá están las arepitas Un lugar Bien angosto Pero muy bonito Aquí la parte de adentro de la casa Aquí Pueden ver Y Este es el negro Con una gota de leche Veamos aquí ¿Qué estás haciendo ahí? Una pizza Pero cuadrada Unas familiares ¿Ah sí? Sí Son para unos eventos Mmm Estamos aquí Me va a enviar esta bandeja Me va a enviar esta bandeja Me va a enviar esta bandeja hola no me cobramos las notas con ese rollo buen día señor es estrenado la primera afirmación digo yo de repente no sabe me da bonito si como había conseguido el teléfono si usted está en eso ya tenemos chocolate transmitiendo para mi gajita desde las veladas en Mucuchí estamos desayunando ya nos atendieron vamos de maravilla vamos de maravilla